Reportaje Game 40 se echó una semana más a la carretera en busca de los mejores videojuegos y esta vez el objetivo era Amsterdam parece que los holandeses ya nos han perdonado lo de la final del mundial y nos dejaron entrar para asistir a la presentación europea de la consola más esperada del año la Nintendo 3DS En el recinto ferial de Amsterdam se acreditaron más de mil periodistas Acompañad de nuestra cámara y vamos para adentro Es hora de coger un buen sitio para descubrir el primer dispositivo que nos permitirá disfrutar de imagen en tres dimensiones sin necesidad de gafas Hemos desarrollado un sistema de entretenimiento portátil que os dará una experiencia de tres dimensiones en la palma de vuestra mano La nueva portátil de Nintendo la tendremos disponible en dos colores negro y azul Dispondrá de un regulador ajustable de profundidad desde la vista en 2D hasta las tres dimensiones Una pantalla táctil, un pad para manejarnos como con las consolas de sobremesa una cámara interior y dos exteriores para poder hacer fotos también en 3D Por si fuera poco nos dejará también utilizar los juegos de la DS original y además tiene un mejorado sistema de conectividad online y wifi para convertir a esta portátil en el cacharro más esperado por los jugones de todo el mundo La Nintendo 3DS ha convencido a compañías y desarrolladores de todo el planeta que han preparado lanzamientos alucinantes Los iremos recibiendo desde el lanzamiento en primavera de esta consola Nintendo 3DS le da a los desarrolladores la oportunidad de interactuar con sus personajes de una forma totalmente nueva combinando el juego clásico de las tres dimensiones y con las redes sociales Hasta ahora para jugar con la DS en pareja teníamos que ponernos uno al lado del otro pero ahora con la 3DS podremos jugar peleas online de Super Strike Fighter con cualquier amigo, desde cualquier lugar y en cualquier momento Este nuevo Street Fighter nos pareció alucinante Otra compañía loca por crear títulos para esta nueva portátil es Ubisoft que nos habló de lanzamientos como Splinter Cell o Rabbids Soy un gran fan de la Nintendo 3DS Cuando fui a verla por primera vez en Japón aluciné con las múltiples posibilidades que se nos abrían para sumergirnos en un mundo completamente nuevo Por si esto fuera poco, los amantes del fútbol parece que ahora tendrán que estar muy atentos a Nintendo Hasta ahora estábamos acostumbrados a ver el fútbol a través de la televisión La 3DS nos ha dado la posibilidad de llevar a los jugones hasta el estadio Con una nueva vista que los situará justo detrás del futbolista y su pelota Detrás de cada regate y cada disparo a puerta Dando más importancia al efecto 3D Los fans de los juegos de lucha tienen que estar muy contentos Y no solo por el nuevo Street Fighter Dead or the Life es otra saga legendaria que regresa Pienso que la Nintendo 3DS es la mejor consola posible para el primer juego portátil de la saga Dead or the Life Y la mejor manera de rescatar esta saga de lucha Ya falta menos para tener Nintendo 3DS en nuestras ansiosas manos Desde la compañía japonesa nos animan a estar atentos a las prestaciones que dentro de poco tendremos en España Para probar el poder de sus tres dimensiones Nosotros nos fuimos de Ámsterdam con el mejor sabor de boca posible Y a la espera de juegazos clásicos como Mario Kart o Legend of Zelda o Carin of Time Que tendremos la oportunidad de volver a disfrutar con una nueva visión realmente espectacular Importante para nosotros también hemos anunciado que vamos a desarrollar un enorme plan de prueba de producto Y en España muy pronto antes del lanzamiento la gente ya va a poder tocarlo Nintendo 3DS efectivamente pues el nombre 3DS habla de la característica principal Que es la 3D sin gafas Pero para Nintendo es muy importante el grupo de funcionarios que hemos puesto a disposición de los desarrolladores Creo que cuando nosotros lanzamos Nintendo DS se hablaba de dos pantallas Una táctil, reconocimiento de voz Eran cosas que eran difíciles de entender porque realmente iban a ser interesantes Hoy hemos hablado de Spot Pass, de Street Pass Hoy han hablado compañías como Capcom, como Konami, como Team Ninja Aquí de alguna forma se está empezando a entender que el objetivo de Nintendo es intentar realmente hacer un gran cambio También no se ha hablado pero se ha visto una calidad gráfica muy superior a la generación actual de consolas portátiles Y todo esto junto va a permitir, creemos, que nuevas ideas salgan a la luz y te permitan jugar de forma distinta La verdad que Nintendo 3DS ahora permite realmente ver las 3D sin gafas Es muy difícil de creer pero una vez que lo hayas visto pues la verdad te convences porque funciona Y... Y...